Desafío, eficiencia y relación. Innovación tecnológica continúa para la empresa de diagnóstico in vitro número uno mundial. SD Biosensor es una empresa de diagnóstico global que suministra productos de diagnóstico in vitro, que combina tecnología y conocimientos innovadores, con el objetivo de contribuir a la salud y la felicidad humana. Basándonos en 10 años de tecnología y conocimientos, hemos desarrollado 126 productos de varios tipos, como prueba rápida estándar Q, inmunoensayo, fluorescente estándar F y diagnóstico molecular estándar M. El presidente, el doctor Jong-Shik Cho, fundó SD Biosensor el 21 de diciembre de 2010. Gracias a su excelente capacidad de I+, SD Biosensor pudo crecer rápidamente. En Corea hemos tenido una sede ubicada en Suwon y en la fábrica Ozon. Además, las subsidiarias locales de ventas, marketing y producción están ubicadas en Estados Unidos, China, India e Indonesia. SD Biosensor está exportando activamente no solo a través de subsidiares en el extranjero, sino también a través de 517 distribuidores en 126 países de todo el mundo. Segundo, competiremos globalmente asegurando nuestra competitiva red global de ventas y producción. Desde su creación en diciembre de 2010, SD Biosensor desarrolló el primer producto de diagnóstico de antígeno MERS del mundo en agosto de 2015. Y la OMS aprobó el uso de emergencia del antígeno de ébola Zaire en septiembre de 2015. En junio de 2017, se lanzó el producto ELISA E-TV Feron y el producto analizador F2400 se lanzó en febrero de 2018. En 2020, los productos QHCV, HIV, malaria recibieron la aprobación de la OMS PQ en marzo y mayo. En particular, el año 2020 fue un momento desafiante para todo el mundo debido a la pandemia de COVID-19. Por esta razón, SD Biosensor intentó ayudar en la cuarentena centrándose en el desarrollo de varios productos de diagnóstico de coronavirus. El 5 de enero de 2020, después del lanzamiento del nuevo gen del coronavirus, sintetizamos con éxito la plantilla y desarrollamos un antígeno recombinante. Aproximadamente 6 semanas después de la liberación del gen, el producto MNCOV Real Time PCR fue aprobado para el uso de emergencia por los centros para el control y prevención de enfermedades. Además, en 7 semanas, el 3 de marzo, con el desarrollo exitoso del anticuerpo contra el coronavirus, se desarrolló el producto QCOVID-19-IGM barra IgG y el desarrollo de varios productos de diagnóstico de coronavirus de la línea de productos QFE fue éxito. Además, la FDA-EUA lo aprobó en abril. En mayo, se desarrolló el producto COVID-Flu que puede diagnosticar simultáneamente la influencia y el coronavirus. El producto QCOVID-19-AG, un producto de diagnóstico de antígeno de coronavirus, fue reconocido por su desempeño y excelencia al recibir la aprobación de la OMS-EUL en septiembre de 2020 y en noviembre obtuvo la licencia para un uso doméstico por primera vez en Corea y se vende activamente a nivel mundial. Actualmente, SD Biosensor trabaja continuamente en diversas actividades de I+.D. para el desarrollo de coronavirus. Lo que nos vemos en el próximo año, nos vemos en el próximo año. Nosotros somos el Team APRENCA. Qué sorpresa. Este año marcó el 10º aniversario de SD Biosensor. Gracias a su esfuerzo y su apoyo, nos hemos logrado así. y nos esperamos seguir creciendo y progresar con ustedes para el futuro. Bonjour, nos agradecemos por que Emma nos preocupa en 2020 y nos esperamos por su salud y dos oportunidades para 2021. Hi everyone, hi everyone. Happy new year to you and your family. Even if it was a tough year for both of us in 2020, we achieved the highest sales in our company's history. I promise we will continuously provide you the world's best product and service. Hello dear all valuable partners in LATAM. I truly appreciate your hard work in the pandemic of COVID-19 last year. And I think we couldn't achieve this great work without your committed effort in each country. And we hope to have a prosperous new year in 2021. Hello everyone. Hello everyone. Thank you for all your efforts that you did last year. Although we had a lot of problems and difficulties with the pandemic. But in all these difficulties, we achieved a great job. And we know that without you, we couldn't achieve it. It has been for already 10 years that EsteBioSensor has supplied quality diagnostic kits to the world. We appreciate a lot your trust and for staying together through 2020. We wish to continue our hope for our long term relationship beyond 2021. Thank you again. Happy New Year. Happy New Year. Bye. Number two. Three 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 Two Letter Three Feb gay Three mercado. Mejoramos eficientemente los valores corporativos maximizando el desempeño gerencial. Relaciones. Ese debiosensor busca un crecimiento armonioso a través de una relación equilibrada. Trabajaremos juntos, creceremos juntos y triunfaremos juntos. Además, nuestra relación simbiótica contribuirá en última instancia al bienestar humano mundial. Por lo tanto, ese debiosensor está contribuyendo con la sociedad a través de las actividades de donación activas. La nueva década y el futuro. En otro futuro por venir, cumpliremos con nuestras responsabilidades con nuevas tecnologías y productos que no están disponibles en el mundo. Un socio de soluciones que contribuye a la salud humana y lidera el mundo. SD Biosensor.